Oigan, les quiero platicar de Lucía Méndez. Ayer estuvo con la prensa y dijo que el 12 de enero será el estreno a medios de su obra Un Encuentro Inesperado. Ahí acuérdense que comparte escenario con Mauricio Herrera. Nos enteramos de que tiene una hijita y que además anda buscando novio. Quiere que se le marquen las persianas de la encerrona. ¿Persianas? ¿Sabes quién? Las persianas. Las persianas de la encerrona en Acapulco. Qué bonito lo dijiste. Lucía Méndez tiene una hija oculta que no conocíamos, tal y como lo escuchan. Y es que la actriz nos presentó a Aura, su hermosa perrita, misma a la que quiere. Trata y cuida como si fuera su propia pequeñita. Pues es mi hija perro, adora a Pedro Antonio. Y prácticamente Aura anda conmigo en todos lados. Aura, ¿no? Es mi mascota. Yo creo que cuando tienes una mascota hay que cuidarla y quererla. Entonces sí, ando mucho con ella, viajo con ella, sigo a Italia, a Nueva York, a todos lados conmigo. Están vestidas igual además. Claro, mira. Viene Animal Print, ella también. Vean usted. Yo creo que el perro, tener un perro es maravilloso. Yo la quiero mucho y creo que me ha hecho una gran compañía. Y es una perrita que quiere mucho a toda la gente. Por otro lado, y luego de terminar definitivamente su relación sentimental con un misterioso galán italiano, la diva mexicana confiesa que este año está decidida a encontrar de nuevo el amor. Sí, ahora sí. Un amor, pero un buen amor. No un amor posesivo, celoso como los que me han tocado. No un amor, sino un buen amor y creo que ya le escribí a los Santos Reyes. Un hombre realizado, que no tenga que depender de nadie, porque si no hay problemas, ¿no? Y un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre con valores humanos y valioso para que yo lo admire. Salgo con amigos y sí me ven con gente, pero no ha llegado el mero mero. La actriz organizó ayer una convivencia con integrantes de la prensa para partir la tradicional rosca de Reyes y festejar el próximo estreno oficial de su obra, Un Encuentro Inesperado, que protagoniza junto a Mauricio Herrera, anunciando también una gira internacional de la misma. Sí, ya tenemos gira en Estados Unidos, ya tenemos gira también nos está pidiendo en Centro de América, en la provincia de México. Estrenamos el 12 para la prensa apenas. Y pues bueno, hemos tenido ya satisfacciones muy grandes con el público, gracias a Dios. Y la gente se para al final a divertirse, a reír, a aplaudir, a gritar bravo, cosa que no sucede en todas las comedias, ¿no? Y estamos, Mauricio y yo, pues muy contentos porque no pensamos esta respuesta. Hay mucha química entre él y yo. Vive hoy Diego Barrios. Y que me perdone Lucía, pero le voy a ensuciar la reputación a su perrita. ¿Ah? Está feita, ¿no? Porque su perrita, imagínate que se acerca y muerde a todo el mundo. Si te acercas a Lucía, te quiere morder, tiene unos papillitos. Es que la cuida. Sí, la cuida, pero sí es de cuidado la perrita. No, pero si hay unos perritos, aunque te estén cuidadosos, hay unos son mucho más rudos. ¿Qué tal el de ustedes? Es ruda. El tango es rudo. Tango que a Pepillo. Ah, Pepillo es el tango. Es una raza nerviosa. Es una raza que... Te voy a decir, pero Pepillo para ti el sofá, el zapete casi se lleva... No, pero te voy a decir una cosa, el de Carla y el mío es... No, no. Oye, puede ser novia de Cucco, la verdad. No, pero es violenta la de Lucía Méndez, es violenta. Mira, exacto. Es ruda. Es que también a los perritos se les enseña a no serlo, o sea, se les educa a no ser... La de Silvia Pilar no sabes, es una miniatura, se llama La Cositas y así. Sí, pero tiene un genio que parece de la familia. ¿Cómo?